Digamos que esto arranca en 2011, por una necesidad de afiliados de Sutiaga, se consiguen unos macizos para que, a través del IPB, lograr que la gente tenga su vivienda propia y bueno, y ahí arranca todo. ¿Cuántas viviendas se ven afectadas, digamos, que estaban en el proyecto y ahora no se pueden construir? Alrededor de 160 familias. Salimos a tratar de conseguir créditos, en su momento habíamos logrado 60 créditos para financiar casas en Nación, pero qué pasó era el Plan UBA y la verdad que creo que hoy por hoy está a la vista que el Plan UBA no se dio, menos mal, porque si no... Y otra alternativa que encontramos es que la misma gente que pagó los lotes, ofrecerle que pongan los servicios. Nosotros somos intermediarios con la empresa, conseguimos un buen precio para el servicio, porque poner los servicios la verdad que es muy caro. Así que, bueno, se está llevando adelante más o menos 60 de las familias que nos habían quedado esperando el IPB, hoy están haciendo los servicios y una vez que estén los servicios terminados, pueden escriturar. Mientras esté este gobierno, está todo parado, han dejado sin financiamiento al Plan Fonavi, que era lo que se viene trabajando hace más de 40 años, calculo, a través de entidades intermedias, como son los gremios, para que la gente pueda acceder a su vivienda y hoy por hoy está todo parado. La obra ya está empezada, ya están trabajando, calculamos que en un año ya los terrenos, si todo va bien en un año ya tiene que estar el terreno a nombre de la gente, ¿no? La obra ya está empezada, ya están trabajando, calculamos que en un año ya los terrenos,